qué tal chavales y chavalas bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro canal favorito stagos ccg unboxing esto es lo que se llama publicidad subliminal pero vamos publicidad subliminal por los cojones pero bueno y en este vídeo os voy a explicar de las distintas fases que hay que iré haciendo un vídeo de una por una os voy a explicar la primera fase o la fase de comienzo de acuerdo bien que vamos a hacer en la fase de comienzo bien pues en la fase de comienzo cada jugador elige una localización y pone esa localización boca abajo sin mostrársela al oponente vale cuando los dos decidan sin demorarlo mucho porque esto puede ser la bomba muestran las localizaciones los dos a la vez que pasa que si las localizaciones se repiten las localizaciones son descartadas y vuelven a elegir otro tipo de localización bueno si os dais cuenta yo ya me las he dejado preparadas vale ahí lo dejo y las vuelven a poner boca abajo y vuelven a repetir el mismo proceso le dan la vuelta a la vez a las localizaciones en el caso de las localizaciones no sean iguales se dejan en la mesa orientadas de nuevo vuelvo a repetir orientado el light side con el mazo de light side el dark side con el mazo de dark side vale el lado luminoso lado oscuro y las localizaciones que se han descartado cada uno de su lado porque son iguales y la podemos liar que a mí ya me ha pasado y he tenido que repetir este vídeo varias veces la ponemos en el mazo y barajamos tú 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 y barajamos y el otro pues hace exactamente lo mismo lo pone y baraja podemos cortar no podemos cortar en función de lo que quiera el oponente yo como estoy aquí en plan onanista que no hay nada mejor que hacerse una partida onanista uno contra sí mismo para descubrirse a sí mismo en plan desarrollo personal y de paso mejorar las estrategias de juego pues deciden si quieren cortar me voy a cortar porque yo me molo así que yo que no me corto un pelo cada vez me corto menos voy a cortar los mazos y una vez ya han devuelto las localizaciones al mazo voy a volver atrás este rollo una vez han vuelto las localizaciones al mazo cada uno a su mazo porque son repetidas y ya están barajados y cortados en caso de que se quiera cortar con estas dos localizaciones en la mesa se roba 8 cartas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y el otro jugador roba las 8 cartas 1 2 3 4 5 6 7 y 8 y ya estamos preparados para empezar la partida de acuerdo bueno una pequeña nota aclaratoria esto de haberla robado así es por darle intringulis no y por y por empezar como yo estoy ahora en plan onanista empezaría con este antes de verlas del otro y toda la historia vale la robáis y la vais mirando si queréis no me imitéis en esta tontería vale o sea es una tontería pero lo digo porque o sea yo he estado con la inseguridad de lo que es aprender algo nuevo y o sea que las podéis mirar mientras la robáis vale podéis mirar mientras robáis las que robáis no miréis las que quedan aquí que eso es trampa eso es trampa chavales eso es trampa y bueno pues ya estaría terminada la fase de comienzo que sólo haríamos una vez ahora pasaríamos a la siguiente fase que es la fase de activación que la veremos en próximos vídeos pues nada chavales con esto me despido recordar si os ha gustado darle a like en los comentarios poner qué os parece ideas para vídeos nuevos preguntas dudas yo os contestaré y sobre todo lo más importante lo más importante si queremos crecer patrocinar haceros mecenas del canal en la página de libera pay que es muy fácil así que nada con esto ahora ya sí nos vemos hasta luego qué pasa chavales ahí estoy yo con mi memoria me he dejado una cosa súper importante hay una serie de localizaciones que está prohibidas usarlas como localizaciones de comienzo vale algunas son de large side otras son de light side o sea del lado oscuro otras son del lado luminoso y otras son de ambos anyway las localizaciones que está prohibidas usar son el de cestar trens no se puede utilizar como localización de comienzo esta es del lado luminoso el de cestar lans bay no se puede utilizar como localización de comienzo esta es del lado oscuro las nubes que esto sería un sector no se pueden utilizar como localizaciones de comienzo estas son tanto de light side como de dark side creerme no tengo la de dark side big one no sé es también de ambos lados aquí tengo solo de light side pero está en ambos lados no se puede utilizar como localización de comienzo en cada lado tiene una imagen distinta no se puede utilizar como localización de con de comienzo los asteroid field que hablaré de ellos en algún momento no se pueden utilizar como localización de comienzo caca prohibido y luego todas las localizaciones genéricas que vienen en el mazo de starter de especial edición tampoco se pueden utilizar como localización de comienzo tenéis por ahí el vídeo vale de uno de los unboxing del starter estará el otro también seguramente puesto vale de los starters de especial edición y para terminar dos localizaciones que tampoco se pueden utilizar como localizaciones de comienzo que son sans clover loading bay que es del lado luminoso y tampoco se puede utilizar sans clover droid junk keep que es del lado oscuro estas son las localizaciones que se me había olvidado mencionar los antes que no se pueden utilizar como localizaciones de comienzo está completamente prohibido pues ahí tenéis la lista de todas las localizaciones os la dejaré en la caja de comentarios y ahora sí me despido de todos vosotros espero que tengáis un buen día una buena tarde una buena noche una buena semana un buen año un buen mes y suscribiros darle a like y patrocinar nos vemos chao chao